Señoras y señores, esta es su gran y mi gran noche. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar, besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Y qué pasa? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio hay? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír, cantar y bailar, disfrutando la vida. Hoy olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué? Y qué... Puede ser mi gran noche. Yo mi vida sabrá. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá. ¿Qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Sí, sí.